La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, ordenó contratar con urgencia a partir de las próximas 72 horas la perforación de pozos profundos para mitigar la falta de agua de los habitantes de Bolívar, Roldanillo, La Unión, Toro, Zarzal, La Victoria y Bando, que se abastecen del embalse Sarabrut. Lo más importante es que la próxima semana ya se contrata el pozo para Zarzal. En dos meses, porque es que todo tiene compra de predios, todo tiene lo que hay que hacer para contratar. Se contrata un pozo para Obando y para La Victoria. Aunque la ley permite concesiones para otros usos, ante la actual situación, la prioridad es el consumo humano. Se van a hacer todos los esfuerzos para que el agua, en este momento que lo están necesitando, es más importante para el consumo humano. Hay unos municipios que están haciendo racionamiento y se está haciendo racionamiento solamente de 8 horas en algunos, no 18 horas como están diciendo y yo creo que eso hay que aclararlo. A los pozos, que como ha dicho también la Procuraduría Ambiental, son una alternativa, se suma el plan de suministro que se ha venido implementando. También hemos estado con Carrotán, que hemos estado trabajando para que no les vaya a faltar el suministro de agua. Y también decirles que estamos haciendo los estudios para el acueducto de Zarzal. Una acción prioritaria y conjunta entre Acuavalle, Vallecaucana de Aguas y CBC, es la que lidera la gobernadora Lilian Francisca Toro, tratando de garantizar más agua potable para consumo humano, a pesar de la actual sequía.